¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo que es una tradición muy, muy, muy propia del Estado de Morelos. Así que arriba Morelos, suéltale maestro. Que se escuche el aplauso fuerte y bonito para acompañar esta comparsa de Cinellos. Las tradiciones más originales del Estado de Morelos. La tierra del caudillo del sur con Emiliano Zapata. La año que cabe, porque estamos celebrando nuestras fiestas patrias. Y esto se baila en todos los carnavales en el Estado de Morelos. Y por supuesto, en las festividades patrias de México. Su independencia, hoy en la Plaza México del Toyota Park. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las más viejas tradiciones en los pueblos del Estado de Morelos. Hoy para ustedes a través de la empresa grande, el espectáculo del tarifeo Rompo Tierra Caliente. ¡Viva la gente de Morelos! ¡Arriba por el castigo! ¡El rinco de Ginelma! Sembrando la independencia de nuestros discípulos y queridos. ¡Viva la gente de Morelos! ¡Gracias! 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 Firas de hombres se formaron en tierra que no es mía Y solo muy poquitos fueron elegidos por llevar sangre caliente, sangre mexicana y su mirada fría. Tuvieron que pasar miles de años, pero por fin los encontraron Hay una misión que cumplir y solo ellos podrán lograrlo Se les pide usar guantes, espuelas, chaparreras, botas y sombrero La garantía es que son 100% raza de pueblo Escuadrún M.G., Escuadrún M.G., son los mejores A prueba de fuego, sus cicatrices en sus cuerpos, las curaron con lodo Se han formado en el sol, en la oscuridad, en los corrales y en los ruedos Y casi todos han pasado su vida arriba de un toro Escuadrún M.G., son los mejores, los más valientes, los más cabrones Dominan el valor y respeto del miedo Brindan sus montas a Dios, a sus amigos, a sus paisanos Y a la Virgencita de Guadalupe, porque son 100% mexicanos Aquí, Virgencita Escuadrún M.G., conócelos Vienen de muy lejos, de raza azteca pues De Jalisco, de Morelos, de Puebla, de Michoacán, de Guanajuato, del Estado de México y de Guerrero Y qué importa que su tierra haya quedado lejos Aquí hay mexicanos, aquí hay banda, aquí hay juego, aquí hay toro Ellos son... Escuadrún... 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 M.G. La empresa rodeó Tierra Caliente, con la palomilla que nació grande Escuadrún M.G. Miguel Guzmán ¡Viva el jinete! ¡Viva el escuadrón! ¡Viva Rodeo Tierra Caliente! ¡Tierra Caliente! Hace más de 400 años más del 50% de Estados Unidos era de México perdido en la guerra de 1848 En el año de 1982 dos mexicanos cruzaron el territorio americano hasta llegar a Norte Carolina venían de la alberca municipio de Villa Zaragoza San Luis Potosí dejaron el Valle del Salado la Sierra de Álvarez la hacienda La Sauceda en Zaragoza fundada en el siglo XVI 400 años después de los primeros ranchos mexicanos en Norteamérica Gabriel Torres y Benny Torres fundan la galadería La Herradura en el año 2003 Compraron vacas y toros aptos y se dedicaron a la cría de toros de reparo para Jaripeo y Rodeo así emulaban a aquellos mexicanos de hace 400 años con el mismo carácter indómito de aquellos antepasados los hermanos Torres se han ganado el respeto y la amistad de los mejores jinetes norteamericanos y mexicanos en Alabama Florida Georgia Ohio Texas New Jersey Tennessee Norte Carolina New York Illinois California Idaho la selección más rigurosa de su ganado los ha convertido en la mejor ganadería mexicana en los Estados Unidos dentro de la PBR sus toros han estado en la lista de los 10 mejores finalistas de Rodeo en el rancho La Herradura se crían toros campeones han sido los mejores en la compañía cuernos chuecos en México y en los Estados Unidos dentro del Jaripeo ranchero son campeones interestatales y campeones nacionales como lo dicen los versos de su corrido hay muchas ganaderías en toros de reparar cada uno tiene lo suyo no lo voy a negar pero esta es de las mejores que hay desde San Luis Potosí hasta Norte Carolina ya conocen de la fama de este rancho La Herradura lo mismo en Alabama y también en la Florida señoras y señores decididos a ser la ganadería más grande de los Estados Unidos este día con el permiso de Dios y de todos ustedes juegan los toros del rancho La Herradura de los hermanos Torres de Norte Carolina La Pura Lumbre en el Jaripeo ranchero Adelante señor Gabriel Torres y adelante todos los caporales todo el equipo de trabajo de esta llamada La Pura Lumbre una de las ganaderías actualmente multicampeona y asado por supuesto en los mejores y más grandes plazos de todos en Estados Unidos y por supuesto uno de los ganaderos ahí viene al frente don Gabriel Torres un hombre sencillo y un hombre que ha representado a México en el máximo circuito que es el rodeo americano en el PBR y por supuesto en el Jaripeo ranchero de igual forma se le quiza parte denme el aplauso para este equipo de caporales y para nuestro dueño de Rancho La Herradura hoy en esta monumental Plaza de Toros esta plaza llamada Plaza México donde hoy bueno pues hay un pretexto grande para todos ustedes o para todos nosotros celebrar con gusto estas fiestas patrias amigas y amigos el día de hoy queremos también darle a todos ustedes voy a invitar a don Gabriel y a don Sergio que se vengan aquí al centro de la arilla voy a darle a nombre de la empresa grande del Atlántico Medio Rodeo Tierra Caliente la mejor de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes que el día de hoy se dieron cinta para bueno presenciar esto que va a ser sin duda alguna sin duda equivocarme uno de los más grandes espectáculos de esta empresa la empresa Rodeo Tierra Caliente y que bueno que ustedes son pues los afortunados de vivir este gran espectáculo para ello voy a presentarles antes a mi compañero de siempre el mero mero Jesús Vélez el chaparrito de oro carnal si te tomaste la patrilla entre claro que si señores buenas tardes la llamo con él me refiero a Teresita Guzmán la princesa de Rodeo Tierra Caliente la hija de don Miguel Guzmán que hoy seguramente desde el cielo va a disfrutar este espectáculo y aquí está la oración para todos ellos señor nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales tampoco nos toque un toro que sea imposible de montar lo que así te rogamos señor líbranos de todo peligro en cada monta en cada jaripeo donde arriesgamos la vida señor tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a quienes gustan de este espectáculo señor queremos pedirte humildemente que ha llegado el día de nuestra última inevitable monta cuando las piernas y las espuelas se aflojen y nuestros brazos nos soportan en el pretal el chicoteo del último reparo la gente ganaderos y la música caen tú nos llames contigo allá donde todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros señor nos digas dale puerta fuera capas vengan los cabezales mis valientes tu monta la he dado por buen que sea señor que se escuche el aplauso y que se escuche la banda y que comience que comience la emoción a los 100% del cariño y que no lo entero campeoncito prepara pierro pierro hijo de la china y ella con la pantalla aquí se prendió y cerró la vuelta y vuelta el barca y todo el campeoncito se fue se fue campeón y aquí se metieron toda la pelea el chesco y el proceta vaya a jugar apriétalo chesco vuelve a tierra vuelve a tierra chesco se le vuelve a acumular lo aprieta abajo le equilibra arriba mi señora hay jugada hay jugada del Toyota Garden ahí está el placer de aquí con el rodeo de la paleta se llama palabra de rey vuelta vuelta que sigue el hombre aquí está palabra de rey el que de la vuelta le viene el cambio son de la prieta hay ganas de la pesta el cierro y el hijo de la chica y apriéntele pelea okey le va a la revuelta acá lo derecho para el trameño que le equilibra a esa pierna de cintura y míralo este sí que se apresa a meterle la mano fuego fuego que sigue el hombre que hago es el juego a todo que da el orden su vida para ganar el bandillo así 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 como el desnudo el golpe traidor salió presión descomunada de la iglesia de la iglesia por fuerza con la vencia y con la mano de los tribunales y con la mano de los tribunales y el juguete un toro grande de reto de herradura apriéntele simba que te va a meter a la vuelta la vuelta bendita al lado a la venta y el policiano la vuelta señores ahí está la jugueta la vuelta la vuelta la vuelta venció venció ahí está la banda de Jalisco ahí va arriba en este toro grande la banda le apriénte bajo y la filibérrima pero el toro se lo quiere quitar pero mejor la banda del centro del anillo porque no le aplauden Chicago ay yo quédate perro y ahí sigue la batalla pata huele en tierra pata huele en tierra huevos a gusto hágase un alo sé que no solo sé que no solo igualmente terrible a la puta lo castiga los puros diga abajo mira la banda mira la banda huevos a gusto hecha la rodura hermano Torres ahí está la jugueta venganme los cuatro solo por equinac así que sigue en la jugueta va a ir 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 a la chiquita morocco 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 arriba morocco le aprieta abajo y esta parte fuelo fuerte comander comander a todo lo que da joel le viene el cambio apriéntele que no es que sana sigue el comander fuerte y peligroso pero joel lo tranquiliza y aprieta y لو pierdes con la cosa virtual aquí está con el bechado es que ov temas van a seguir